En la costa Caribe Norte se inauguró el proyecto de construcción del tercer tramo de carretera Río Blanco-Mulucucu-Ciuna de 31 kilómetros. La obra es de concreto hidráulico, de dos carriles. Con este tercer tramo estamos concluyendo nosotros la primera etapa de la construcción del corredor bioceánico del Caribe Norte. Y ya el 13 de agosto recién pasado comenzamos la construcción de la segunda etapa de este corredor magnífico del Caribe Norte. En la primera etapa estamos concluyendo 95 kilómetros entre Río Blanco y Mulucucu. Y en la segunda etapa estamos construyendo ya 129 kilómetros de concreto hidráulico en este mismo corredor del Caribe Norte. Así se vincula más el Caribe, triángulo minero, con el centro y el pacífico del país. El proyecto potencia el desarrollo de las zonas productivas agropecuarias, la industria minera, el comercio y el turismo. Más de 230 comunidades del municipio de Ciuna son protagonistas, las familias son protagonistas. Algo histórico para nosotros son las restituciones de derechos que está llevando nuestro buen gobierno a la costa Caribe Norte, especialmente en estos momentos. Tuvimos años de exclusión, de olvido de parte de los gobiernos neoliberales. Aquí se nos venían a mentir constantemente, a decirnos que nos iban a construir esta carretera y nunca lo hicieron. Y esto refleja el compromiso y el trabajo de nuestro presidente, de nuestra vicepresidenta. Refleja el cariño también y el amor que le tiene el comandante Daniel a la costa del Caribe, ¿verdad? El proyecto también incluyó la construcción de 178 obras de drenaje, entre ellas cinco puentes con una longitud total de 180 metros. Asimismo, obras de mitigación ambiental y de señalización vial. Súper maravilloso, gracias a Dios. Este es un proyecto, mire, que nos viene a levantar económicamente, mire, y también a toda la población de la costa Caribe, a Ciuna. Principalmente nosotros los ciuneños nos sentimos súper agradecidos. Se facilita pues el viaje para viajar rápido, llega pronto uno al destino donde va y va bien cómodo ahora con este camino que ha sido un gran avance y un gran logro para tanto para la gente del campo, creo que para todo aquí, para todo Nicaragua ha ganado con esta carretera. En tiempos anteriores pasábamos hasta una semana en los pegaderos, donde teníamos muchas dificultades, especialmente cuando teníamos que transportar con enfermos o con personas en mal estado de salud. La fuente de financiamiento de la obra es el Banco Centroamericano de Integración Económica, Bessie. La inversión fue de 35 millones de dólares. Durante el acto, el embajador de China-Taiwán, Jaime Chin Mugú, anunció el proyecto para construir un último tramo de tres kilómetros de la carretera hasta llegar al casco urbano de Ciuna. Donde llega a las vías, la carretera, llega el desarrollo, llega la prosperidad para las familias, es una esperanza para las familias. Un hecho, una realidad, eso Nicaragua, ya todo conectado, conectado, de Caribe a Pacífico, eso es un proyecto maravilloso. María Nueva Leraus, Multinoticias.